Los primeros invitados de esta noche son un regalo importante para la música cubana. El factor común de todos ellos es que son excelentes músicos que vienen de otros proyectos y también están haciendo otras cosas. Los une el respeto a las tradiciones y están decididos a que esta música nunca muera. Los directores, porque esta es una orquesta que tiene una dirección bicéfala, ¿no? El maestro, dos Gerardos, Gerardo Guillón y Gerardo Peña. Bueno, ¿qué cosa es Chahonda? Chahonda es una mezcla de cha-cha-cha con la nueva onda. Con la sonoridad moderna. ¿Heredaron todos los 15? ¿Heredaron? Sí, sí, todo. Yo creo que sí, porque... ¿Heredaron que es un legado musical? Una sonoridad, una sonoridad. Y grabamos con los instrumentos autóctonos. Sí. Los violines tal y como a la época, nada eléctrico, todo el piano acústico, bajo acústico. Yo tuve la oportunidad de escuchar varias veces en directo la Orquesta Aragón, me pareció una cosa increíble. Y cuando escuché el disco de ustedes, yo se lo recomiendo a todo el mundo, es un disco fantástico. La charanga típica consiste de un ensamble de violines, cello, piano, bajo, percusión y flauta. No tienen metal. Ya el público está listo para recibir música real, o sea, tocada por músicos acústicos en vivo, músicos estudiados. No músicos creados en un estudio, no una cara linda que el talento es secundario. Oye, ven acá, porque la base de la Orquesta Charanga es violín y flauta. Esa es la base de la Orquesta Charanga. Estamos comenzando con estos músicos que han hecho Chaonda. Esta agrupación ha hecho su primer disco, se llama Herencia, yo creo que será un disco muy importante para la música cubana, o la música caribeña en general, porque aquí los directores son un cubano y un dominicano. Bueno, ¿cómo surgió la idea de rescatar esta música, que es una música que gusta muchísimo y que no se está haciendo, no se estaba haciendo hasta que Chaonda la está haciendo ahora? Bueno, esto es un sentimiento que traemos muchos músicos, que vivimos aquí en Miami sobre todo, de rescatar y continuar la obra que hicieron estos músicos, el cual mencionó el maestro ahorita José Fajardo. Fajardo, Laragón, Rafael Lai, Richard Evo, pero la charanga anteriormente a la estructura que tiene era de seis músicos nada más. Era un violín, una flauta, piano, bajo, timbal y güiro. No tenía cantante ni nada. Entonces, en aquella época estaba el maestro Antonio Arcaño, que tenía su orquesta donde el maestro Israel López Cachao tocaba el barco. ¿Cómo no? ¿Arcaño y su maravilla? Era el maestro. Sí, era el caño y su maravilla y también estaba la orquesta del maestro Antonio María Romero, que era quien acompañó después, posteriormente, a Paparito Díaz, cuando lo incluyeron, los cantantes. ¿Qué pasó? Que la orquesta se fue agrandando, yo pienso que porque Cachao era el que hacía los arreglos, empezó a necesitar más músicos y entonces se agrandó la orquesta, se le puso más violines, se le incluyó el chelo, incluso la tumbadora, que se toca por primera vez, se toca en este tipo de agrupación. Y este tipo de agrupación tiene una importancia grande porque aquí surge el mambo, surge el chachachá, creado por Enrique Jorrín, con una orquesta de Charanga también, surge, bueno, los danzones que ya se conocen. Esta noche es riguroso directo esta agrupación que hoy sale su disco y hoy va a comenzar a hacer seguramente historia en el mundo de la música que se hace en esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!